La Universidad Nacional de Río Cuarto existe porque la Municipalidad de Vicuña Maquena fue parte de miembro integrante de la Comisión Normalizadora y Organizadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por lo tanto, para nosotros esto es no simplemente venir con una tecnicatura, sino también en cierta manera devolver aquel esfuerzo que una amplia comunidad de la zona de Río Cuarto hizo por tener una Universidad Nacional pública gratuita como la que nosotros tenemos hoy en día. Por lo tanto, venir hoy acá a Vicuña Maquena es para nosotros un gran orgullo. Primero porque reconocemos que en el origen hubo mucha gente que estuvo por fuera de la ciudad de Río Cuarto dando lugar a una universidad con todo lo que bien dijo el secretario significa para el desarrollo, para el mejoramiento de las condiciones de vida y en eso estamos todos en cierta manera muy metidos en esto. Lo que quiero decirles es que la tecnicatura que venimos a ofrecer y que ustedes tienen la posibilidad hoy de cursar, comenzar su cursado, tiene distintos niveles. Por supuesto los niveles técnicos necesarios para la zona, para la búsqueda del desarrollo o como bien dijo el secretario, para aquellas industrias que se puedan venir a instalar acá a Vicuña Maquena. Pero también tiene una formación un poquito más allá. La economía global, la necesidad de entender qué pasa en la economía global, la gestión ambiental como elemento fundamental también de todas las profesiones que nosotros tenemos dentro de la universidad, está presente dentro de esta tecnicatura. Creemos que es importante para la zona, importante para la región e importante para ustedes. Todo lo que necesiten la universidad va a estar presente. Y finalmente me parece que también es muy importante mostrar lo que la Intendencia ha hecho. Realmente nosotros para hacer estas extensiones territoriales necesitamos sí o sí de tener el apoyo de los intendentes, el apoyo de la comunidad. En este caso hay que también reconocer que la comunidad estuvo muy abierta para que esta tecnicatura tuviera acá. Nada más agradecerles a ustedes, hay un muy buen número, 62 me decía la secretaria académica. Esto hay que tratar de que no nos vayan, ¿no? Es fundamental, ¿no? El esfuerzo se tiene que consolidar con la permanencia de ustedes dentro de la tecnicatura. Acuérdense bien de esto, se consolida con la permanencia de ustedes dentro de la tecnicatura. Muchas gracias a la gente del municipio, muchas gracias a ustedes y no se olviden, mi cuña Máquina estuvo muy presente en la formación de la Universidad Nacional de Río Cuarto.